No llores por un go Solos, 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 solos La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, la, la La, la, la Mami, no más lágrimas Por el cielo caigo siempre la de más Conocer, no imaginé Vente pensando cuándo la podré tener a usted Eres un peo, peo Yo solo peo, peo Como te pierdes el deseo Diga que solo y te despuerte en mi cama La luna sepa que estás aquí Venga, barrimoni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami La, 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 la La, 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 la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la La, la, la A mí no más lágrimas Por eso en la calle siempre hay de más Bailando Así te quiero ver Vivir Olvídate de él A mí no más lágrimas Por eso en la calle siempre hay de más Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él A mí no más lágrimas Por eso en la calle siempre hay de más Solos Si te digo solo yo te robo Te llevo a un lugar escondido No podemos estar solos No, yo no expongo Si te dejas sola yo te lobo Te llevo en un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos? Solos